Los Estados Unidos de América acogen anualmente el discurso del Estado de la Unión, durante el cual el presidente entrega un informe completo al Congreso sobre el estado actual de la nación. El discurso sirve también como una oportunidad para que el presidente presente sus objetivos legislativos para el próximo año. Esto es lo que va a pasar y lo que va a buscar en la noche cuando Biden de su discurso anual. Mis amigos, mientras se prepara para buscar un segundo mandato, el presidente Biden tiene como objetivo demostrar que sus planes para agravar a los ricos y ayudar a los necesitados, junto con inversiones en atención médica e infraestructura, contribuirán a que una nación experimente una mayor inflación e inseguridad sobre el futuro. Este martes por la noche, el presidente Biden pronunciará su segundo discurso sobre el Estado de la Unión, en el que elogiará las políticas recientes que han hecho que Estados Unidos sea más seguro, más próspero y menos dividido. Creo que se le ha olvidado el problema de la frontera sur. Pero sigamos. Patriotas, durante el discurso, se espera que Biden destaque el progreso económico que muchos estadounidenses sienten que aún no los ha beneficiado. El presidente Biden destacará sus éxitos en la gestión de la economía en su discurso del martes, destacando el crecimiento laboral sin precedentes y varias políticas fiscales implementadas para impulsarlos, sectores de infraestructura, producción de semiconductores y energía renovable. La economía es fuerte, especificó Biden el viernes, después de que el gobierno publicó un informe que indicó una notable edición de 517 mil puestos. Pero mis patriotas, no olvidemos el asunto de los documentos clasificados se avecina mucho antes del discurso del Estado de la Unión del Presidente Biden. Como es típico de este discurso anual, se abordarán muchos temas, sin embargo, es probable que este problema en particular quede sin abordar. Y yo me pregunto. ¿Por qué será? Pero tú dime. ¿Crees que realmente ha bajado el desempleo? Falta escuchar a la Casa del Tesoro Nacional a ver qué dice al respecto. Déjame tu comentario. Muchas gracias.